¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Ahora, mira, mira! Ya para finalizar, ¿quieren bailar en la canción? ¡Sí! ¡Ahora, mira, mira! Escúchame bien, niñas, tres veces, tres veces, esta canción que les diría para ver, es una canción infantil de la década de los ochentos. la canta Lorenzo Antonio y con esa canción y su grupo de niñas de Rosa María Cristina Perón, Oaxaca, Guita Rodríguez, ganaron el primer festival infantil Juegos a Cantar 1982. Es una canción que pegó muchísimo, sigue pegando, la toca en el cine y solo es una canción prendidísima, yo me sé la coreografía, quien me quiera indicar, adelante porque la voy a hablar con ustedes, ¿está de acuerdo? Primero la voy a aprender, quien se quiera aprender, y ahorita les pongo otra, la de payaso, el de nuestro, o lo ropa mi corazón para la trate, ¿está de acuerdo? Niños, ¿qué creen? Se acabó la pila, ¿pero quieren otro juego? A ver, vamos a acabar el juego del resorte A ver, la pila透 Selena hacia allá a ver, va encienda a quien la pongo record balance ¡Suscríbete al canal! 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 sopa 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 Pero antes, volvete, niña, por favor, volvete todas, pero pareja, todas. Niña, niña, todas las de allá. Miren, niña, antes que nada, quiero darles las gracias a la madre superiora, al personal, por darme la oportunidad de venir a convivir con ustedes, de venir a convivir, de conocerlas. Quiero darles las gracias a ustedes por su amistad, por haber estado aquí con ustedes. Les quiero agradecer la oportunidad de que me dieron un voto de confianza para venir a darles unos momentos de alegría, de entretenimiento y de diversión. Eso es lo que yo hago, divertir y entretener. Lo único que les pido es que me den las gracias. Y dibujar una sonrisa en sus rostros es lo que yo hice. Les quiero desear de todo corazón una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les quiero decir que todos, todas y cada una de ustedes tiene un lugar en este humilde corazón. Y con este corazón les ofrezco mi humilde amistad. Les quiero decir que todas son seres humanos. No me importa de dónde vengan, de qué familias sean, lo que hayan hecho. Las quiero como son, como muestra de que respeto y quiero a los niños, porque tengo corazón y tengo sentimientos, porque sé valorar a los niños. ¿Por qué? Porque un niño vale mucho. Ustedes merecen ser respetadas. Nadie puede tratarlas como juguetes o esclavos, ni míos ni de nadie. Ustedes aprendan lo bueno y sano de la vida. Aléjense de los vicios, de las adicciones, de las malas influencias. Ustedes estudien para que puedan ser lo que quieran ser en el futuro. Siempre van a estar en este humilde corazón, porque mi trabajo en este mundo es llevar alegría a muchos niños. Es primera vez que vengo, pero si en el día del niño vengo, vuelvo a venir, les voy a traer dulces. Lo que pasa es que tengo 35 eventos por llevar a cabo, por visitar niños ciegos, niños sordos, niños con discapacidad, niños con síndrome de Down, otros orfanatos, asilos de ancianos. Esa es mi labor, altruismo. Yo no les quiero pedir dinero ni nada. Esto es de corazón, porque me nace venir desde muy lejos para haber dibujado una sonrisa en sus rostros. Y eso es lo más hermoso que uno puede hacer en la vida. Y lo único que quiero es que me den las gracias, porque el de arriba sabe que lo que yo estoy haciendo, deberíamos hacer todos los seres humanos. En vez de estar agrediendo, lastimando a los niños, divertirlos o entretenerlos. Como muestra de ese cariño que les tengo, a cada una de ustedes les voy a dar un abrazo de feliz Navidad y Año Nuevo. Por favor, fórmense. Niñas, gracias por haberme recibido con las puertas abiertas. Niñas, por favor, denme las gracias a la Madre Superiora por darme la oportunidad de venir a visitarla. Reina. Reina. Antes de que les dé el abrazo, yo quiero también darles las gracias a usted por su disponibilidad, por su sencillez. Y sobre todo, pues, porque busca de esta manera divertir sanamente a los niños. Dios les pague y les siga bendeciendo y los siga conservando con salud física y espiritual. Muchas gracias. Y le damos las gracias antes de que den el abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Con a, con a, con a alegría. Con él, con él, con él, con entusiasmo. Con il, con il, con ilusiones. Con nag, con losísticos. Con tun, con un, con un amigo que se llama... Doctor, Jonathan. alias el chavito la vida niña vamos a darles un abrazo todas las quiero como hermanas las quiero como una familia ustedes son seres humanos de verdad lo más hermoso de esta vida es el cariño de los niños no hay nada más hermoso que dejar de vivir fíjense muchos dicen vengan los niños a mi que yo los haré felices niña no no hay nada más niña cuidado niña cuidado niña cuidado niña los quiero mucho que te conozco y decimos niña no sé 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 no sé